¿Qué es la Comisión de Comercio? El responsable de la Secretaría de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, delineó algunos de los aspectos más destacados de su cartera y lo hizo explicando que se han desplegado distintos programas de orden macro y microeconómicos, destacó el cierre de la brecha fiscal de nuestro país y la posibilidad de acumular reservas, como forma parte también de la hoja de ruta del Ministro de Economía, Sergio Massa, por la cual la Secretaría de Comercio trabaja. Entonces el funcionario se refirió también al tema de la ampliación de los precios justos, entre otras cuestiones. A ver, lo escuchamos. El programa de precios justos no es un programa que opere en el vacío, sino que opera en una economía que tiene un conjunto de restricciones. Dentro de esas restricciones, los programas de precios son acordados de manera voluntaria y libre por parte de las empresas. Nosotros en el gobierno creemos que el Estado en situaciones como la actual tiene cosas para decir y por eso entendemos que los programas de precios en el contexto de políticas macroeconómicas que busquen orden fiscal y acumulación de reservas son una herramienta que permite trabajar sobre las expectativas de inflación, buscando orden en los precios, previsibilidad y evitando abusos que muchas veces se generan en el arbitraje que procede por parte de la asimetría en el acceso a la información que tienen consumidores y productores en contextos de inflación moderada y alta.